hola a todos qué tal cómo están para presentarles este episodio de nuestra sección de nuestra afamada sección de diversión con juegos de mesa y cartas en esta ocasión tenemos algo muy muy rápido muy exprés es el 1 express esta es una versión más recortada del 1 aquí tenemos 1 1 1 1 aquí tenemos un 1 regular un 1 regular pero este es de mario kart y aquí tenemos nuestro 1 express como pueden ver aproximadamente yo sé que a mí me gusta comparar con las cosas entonces les iba a decir que es aproximadamente la mitad de tamaño pero no no es la mitad de tamaño ahorita lo checamos las cartas tal vez sean un poco más gruesas son más anchas pero esta versión es para que sea más rápido más fácil de usar más rápido de jugar y espero yo que sea más rápido de terminar dice a quick version of the classic game una versión más corta clásico juego entonces sí es una versión más corta y tú básicamente es lo mismo te tienes que deshacer de tus tus cartas es una versión más económica suele costar un poco menos y ya entonces vamos a comprar aquí tenemos el de mario aquí está trae a ojo de buen cuero pudieras decir que está en la mitad de las cartas no sabemos esta ciencia cierta pero yo supondría que sí vamos a ver cómo va bien esto vamos a ver cómo va bien esto ahorita lo acomodamos bueno vamos a abrir esto tengan cuidado no lo hagan en casa no tengan cuidado porque al final de cuentas son son cuchillos navajas ok estas son las cartas tiene no al parecer si están completas probablemente tenga un juego menos porque creo que son dos juegos de por cada color esto eso se me hace que es porque sí 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 si viene completas de hecho estaba viendo que ahí sacaron el más uno ah ya miren no hay un más cuatro pero ahí está el más dos está el comodín está el stop brinca lo que quieran aquí está el cero nueve y por ahí teníamos perdido el más uno aquí está el más uno lo pueden ver entonces pues no sé pudiera ser que le hayan quitado algunas cartas pero bueno aquí está entonces vamos a ver dice 56 cartas aquí tenemos nuestro manual del otro uno y deben de decir cuántas cartas tenemos 112 cartas es correcto aquí dice 112 cartas les muestro bien el uno normal tiene 112 cartas y el uno expreso tiene 56 cartas y aquí está la comparación tiene nueve cartas menos el de cada color o sea del cero al nueve el uno expreso tiene diez y el uno regular tiene 19 eso quiere decir que le quitan nueve tienen ocho cartas toma dos y en el y en el uno expreso tiene dos tiene ocho cartas de reversa y acá hay cuatro entonces si reducen a la mitad además de agregar las toma aquí le pusieron cuatro toma uno y acá le pusieron bueno están las cuatro toma cuatro para compensar la falta de cartas pues decidieron agregar nada más un toma uno como ven este fue el uno expreso espero que les haya servido saludos